Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, lectores de AF-medios. Nos encontramos en los márgenes del río Colima, justo en el entronque, o en la parte del río que atraviesa la colonia conocida como Las Amarillas, donde la fuerza del agua que llevaba el río tras esta tormenta derribó este muro en Las Amarillas y literalmente esta parte ya está a punto de colapsar. Le señalamos, nos encontramos en los márgenes del río Colima, donde pues esto ya se puede apreciar el daño que ocasionó tras la tormenta que se presentó esta tarde en la zona metropolitana Colima-Villadalva. Le recordamos, nos encontramos en los márgenes del río Colima, donde pues esto fue lo que provocó la lluvia y la fuerza del cauce del río Colima, en esta zona a la altura. Pues aquí hay algunos vehículos que, pues están en riesgo, ya no pudieron salir o no han podido salir de aquí. Y pues así es como están en este momento los márgenes del río Colima. Esto pues se socavó con la fuerza del agua que llevaba y pues así quedó, mire. En este momento todavía no se encuentra personal de seguridad o de protección civil, pero pues esto es lo que dejó el paso de la tormenta de esta tarde. Y aún se puede apreciar pues la fuerza del cauce del río en estos momentos. Vamos a intentar cruzar para este lado y tenerles una toma de lo que está sucediendo. Así es como se ven en estos momentos. Pues esto fue lo que provocó en esta parte del río. Abajo ya les presentamos hace un momento, nuestro compañero les presentó lo que sucedió a la altura de San Fernando, a la altura de la avenida San Fernando Cruz y el Seguro Social, una plaza también que se encuentra ahí, pues sufrió inundaciones, vehículos varados. Y a esta altura pues se rompió también aquí, pues obviamente la tubería, la cañería, y pues es fuerte el olor que se percibe también a aguas negras en este momento. La barda que pues ayuda en estos casos a que el río no salga de su causa, pues así quedó. Se separó estas manquetas o esta vialidad, esta manqueta pues literalmente está volando. Está socavado aquí de este lado. A quienes acaban de sintonizar les recordamos pues estamos en los márgenes del río Colima, a la altura de la colonia conocida como Las Amarillas, hacia el norte de paralelo a San Fernando, donde pues esto fue lo que provocó el cauce del río Colima, tras la tormenta que se registró esta tarde en la zona metropolitana. Pues aquí va a ser muy complicado para estos vehículos que salgan del lugar a no ser que se repare esta zona. Es fuerte el cauce todavía y también es muy fuerte el olor a aguas negras. Y pues bueno, así es como se encuentra en este momento esta zona de la capital del estado de Colima, justo en los márgenes del río Colima. Ahí pueden apreciar la separación que tuvo este muro. Y pues literalmente las banquetas en una parte están volando. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir recorriendo la zona metropolitana, tras esta tormenta que aún se percibe la lluvia constante, no tan fuerte como hace unos momentos, pero sí es constante la lluvia. Vamos a hacer una pausa, agradecemos el favor de su atención y continuaremos informándoles. Gracias.